Juan Enrique es presidente de la Cana COSAC, señala que si bien los programas de mejoras a fachadas y otras obras ayudan a los comercios de la entidad, aunque no hay una planeación adecuada o un acercamiento con este gremio para preparar o programar sus ventas, por lo que pide al gobierno del estado una mayor atención a este gremio y no verse afectados. Bueno, es cierto, es un programa que simplemente a través del gobierno del estado con fondos de la ONU para ciudades patrimonio. Esto, ahora sí que cada cabeza es un mundo, si bien esto es mejora, porque si bien el programa lo dice es mejora de fachadas y esto a nuestros comercios nos ayuda mucho, sin embargo sí cabe señalar que es algo que yo he estado señalando constantemente a las instancias gubernamentales, es importante una planeación de cualquier obra que tenga que ver con accesos a la ciudad o a las áreas comerciales o también a nuestros mismos comercios para que sea también planeado por nosotros los comerciantes. Si se nos avisa, si se nos considera, podemos evitar muchas pérdidas, por así decirlo, porque puede ser que de pronto un comerciante se surte, hace una inversión fuerte de mercancía y el lunes siguiente se inicia una obra que le obstaculiza el acceso o se dificulta para que los clientes lleguen, que si bien es una mejora, pero ahí nos está perjudicando, le estaría perjudicando en ese ejemplo, puesto que tiene a lo mejor un compromiso financiero que se va a tardar en cumplir. Entonces, estamos nosotros apoyando y le agradecemos al gobierno todos estos proyectos y programas de mejora, pero hay que, insisto, que nos consideren que se nos avise con tiempo a todos estos comercios que podríamos tener ese beneficio que en el proceso podría afectarnos y podemos prevenir muchas cosas y también trabajar en conjunto para de alguna forma avisar a nuestros clientes o nosotros tener alguna otra alternativa para reducir ese posible riesgo de menores ingresos. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.